Te vi, juntabas Margarita de mande, ya sé que te trate bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se abrieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Y todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés comprender, es solo un rato no más, el día que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, No hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Me fui, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, la siena te hace gracia a este país, tenías un vestido y un amor, Yo simplemente te vi, todo lo que diga está de más. Y todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi.